Gimnasia Gimnasia completó la cuarta semana de preparación después de lo que fue un largo receso, por cierto, sin caras nuevas, pero con algunos jugadores que renovaron la confianza, conforme viene siendo Diego Armando Maradona, como Matías Pérez García, y obviamente también a lo largo de este mes, como lo que significó el arquero Jorge Brown. De manera simultánea y paralela a este lobo que hoy precisamente festeja un año desde el anuncio de la llegada de Maradona, aquel 5 de septiembre, se incrementa el entusiasmo entre los ciencias, aparecen nuevos murales, como el que está en esta posición, aquí en 19.524. Cada vez más son los fanáticos que pintan paredes en la ciudad de La Plata, con la cara de Maradona y obviamente también con los colores del lobo. Estamos aquí en 19.524 siendo testigos de una verdadera obra de arte, en definitiva, una leyenda urbana que empieza a ganar, como en su momento fueron otros personajes de La Plata, ahora Maradona, su cara, su rostro estampado y obviamente sellado en algunos murales, como el que está aquí, en 19.524 y obviamente también de la mano de lo que había ocurrido en Ruta 36 y también en el barrio El Mondoco. Te mostramos el color, te contamos la información, lo compartimos en un diario hoy en la Red 92.